En el siguiente video vamos a hablar acerca de la conectorización y los temas que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar la conectorización de un cable RG6. Empezaremos por aclarar un poco cuáles son cada uno de los componentes que tiene un cable RG6 y cuál es su funcionalidad en el cable justamente. Dentro de esto los cables que más se utilizan los cable operadores es el cable coaxial 3Shield que significa que tiene tres blindajes. Para nuestro caso los tres blindajes son estos que observamos acá como son dos películas en aluminio y una malla trenzada. Estos tres blindajes hacen la función de escudos para el cable coaxial y para la señal que se transmite por medio del cable coaxial es decir que es una protección que tiene las señales con el fin de evitar interferencias que se encuentran en el medio ambiente. Forma de reconocer el cable 3Shield generalmente viene marcado en la cubierta en PVC o se le pueden observar las tres capas o los tres escudos que tiene. Así como hay cable 3Shield, hay cable de doble blindaje o inclusive de un solo blindaje pero así mismo se va a hacer menos robusto a los campos eléctricos que hay en el medio ambiente es decir que se va a ver más afectado por cuestiones de ruido. Hacemos a conocer cada uno de los componentes del cable coaxial dentro de ellos primero está la cubierta en PVC del cable esta cubierta en PVC su función es darle mayor resistencia al cable tanto resistencia química a los factores químicos que se ha expuesto el cable de corrosión por cuestiones de la humedad darle también resistencia a efectos biológicos tales como la degradación por ejemplo resistencia a la intemperie ya que estos cables cuando se instalan en red externa quedan expuestos pero también a la intemperie cuando se instalan en algunas instalaciones domiciliarias en la parte externa de la vivienda resistencia al impacto tanto durante su tiempo de transporte como también cuando nosotros como técnicos lo estamos instalando en algún momento determinado quizás podemos de una u otra forma golpear el cable esto le da una resistencia al cable justamente y este elemento tiene una característica y es que está hecho de un material no como un altaminante como lo es el polivinil o el cloruro es decir que es un elemento que en el tiempo se degrada se pierda o tenga un tipo de fuga a través de nuestra red es también este elemento o el blindaje lo que hace es evitar que las señales que van por medio de nuestro cable se escapen se fuguen tercera función de este dispositivo funciona como neutro para la red quiere decir que como ya lo hemos mencionado en videos anteriores las señales que se transmiten por el cable coaxial son señales eléctricas y para que exista una señal eléctrica tiene que haber una fase y un neutro en nuestro caso el blindaje hace la función de neutro para la red y la fase va a ser en este caso el conductor central queremos algunas aclaraciones queremos algunas aclaraciones acerca de cuál es la diferencia entre estos dos pero no entramos en mucho detalle ya que esto es ya un tema propiamente de multímetro que se ha visto en videos anteriores o que si no pues recomendamos verlo más adelante bueno para entender esto de neutro y fase le haremos una aclaración la primera es que todo en el medio ambiente tiene está compuesto de los átomos y los átomos están compuestos de unos elementos llamados neutrones, protones y electrones dentro de ellos los elementos que más tenemos en cuenta son los electrones en este caso y aquí son los elementos que permiten generar una carga y un movimiento pero los electrones son básicamente los que generan movimiento a través de un cable coaxial en este caso y los que generan entonces algún tipo de corriente para ello entonces la fase que observamos acá es el elemento conductor por donde llegan los electrones en este caso la fase sería esta y como ya lo habíamos mencionado el neutro o el blindaje hace el elemento de neutro que es por donde se devuelven los electrones sin entrar a mayor detalle de análisis de voltaje porque realmente esto tiene un trasfondo mucho más interesante digamos que viéndolo de vista sencilla por acá es por donde entran los electrones por el blindaje es por donde salen los electrones en ese movimiento entre la fase y el neutro es donde se genera la corriente y al haber una corriente ya tenemos voltaje también en el cable otra función justamente de este elemento como es el blindaje es hacer nuestra función o hacer función de tierra en nuestra red o como sistema puesta a tierra es decir que en el caso de que haya un cortocircuito esos electrones que van a generar el cortocircuito se van a ir y se van a devolver por el blindaje hacia ya propiamente la parte externa de nuestra red protegiendo así nuestros la mayoría de los cable operadores tienen externamente en su red en su red en su red HFC tienen sistemas puesta a tierra instalados para que en el caso de haber un cortocircuito en la red interna o en la red externa inclusive ese corto se vaya por el sistema puesta a tierra que se instalan en los dispositivos activos ese corto es decir que si en un cliente se generara un cortocircuito ese cortocircuito se va a ir por el blindaje del cable coaxial hacia la parte externa y ya en la parte externa debido a las conexiones que se tienen en los dispositivos de planta externa estos dispositivos direccionan ese corto hacia los sistemas puesta a tierra de nuestra red apuntándolos hacia la tierra para que haya una mejor descarga sin la posibilidad o disminuyendo la posibilidad de que se quemen los equipos externos continuando con los elementos del cable coaxial tenemos también el dieléctrico o el fuam la función del dieléctrico es justamente la principal aislar el conductor central es decir el vivo del blindaje del cable es decir que dicho de otra forma separa la fase del neutro otra función de este dieléctrico es determinar la impedancia del cable que es de 75 ohmios esto es una característica general en toda la red de HFC y en toda red de cable en realidad por estudios por estudios ya propiamente de ingeniería se determinó que la mejor impedancia en un cable coaxial que va a transmitirse señales a través de este cable la mejor impedancia es 50 ohmios perdón 75 ohmios hagamos la creación de este término de impedancia entonces impedancia se define como la oposición o resistencia que presenta el cable coaxial al paso de las frecuencias altas un ejemplo para ello es como lo vemos en la imagen que hay unas señales que quieren desplazarse a través de un cable coaxial y esas señales siempre van a encontrar una oposición que para en este caso para nuestro ejemplo esa oposición van a ser las X que observamos en pantalla entre mayor sea las X quiere decir que esta señal de la línea roja va a encontrar mayor oposición pues aquí va a encontrar una mayor resistencia para pasar a este otro extremo del cable las X representan la impedancia entre mayor impedancia mayor resistencia entonces quiere decir esto que de igual forma no quiere decir que entre menor impedancia sea mejor siempre hay una ley de polaridades que dice que todo debe tener su contra y en las señales pasa exactamente lo mismo para que haya una buena transmisión de señal igual tiene que haber una buena impedancia no debe ser una impedancia cero tampoco porque una impedancia de cero tampoco es recomendable en una red de cable como lo mencionábamos la impedancia es una característica una resistencia que tiene no solo el cable coaxial sino que también tienen todos los demás elementos de una red HFC como lo son los splitter como lo son los DC como lo son los amplificadores como lo son los conectores y demás elementos que intervengan en la red todos ellos tienen una impedancia de 75 ohmios un ejemplo para que nos quede algo un poco más claro quizás este tema de la impedancia es como si yo fuera a construir toda una avenida principal lo ideal de toda esa avenida principal sería construirlo toda la avenida en el mejor material y toda la avenida con el mismo material es decir que si yo esa avenida la construyera una parte de la avenida en cemento o en concreto otra parte en arena otra parte destapada y así sucesivamente lo que generaría esto es que por ejemplo si yo me estuviera desplazando por esa avenida en un carro en el segmento o en el tramo de la avenida que está en concreto muy seguramente iré a una alta velocidad pero cuando encuentro que la avenida está destapada que me toca hacer frenar frenar y diminuirme velocidad y así sucesivamente lo mismo pasa en las señales cuando la señal encuentra toda una impedancia característica en toda la red de 75 ohmios su velocidad es constante pero si esa impedancia varía en algún punto determinado de la red obviamente la velocidad de la transmisión va a verse cambiar lo que va a generar inclusive en algunos casos cuestiones de lentitud de internet o telefonía o inclusive el ingreso de ruidos ¿cómo garantizamos esta impedancia en una red de cable por ejemplo? haciendo unas buenas conexiones cuidando el cable coaxial de no doblarlo o de no exceder su radio de curvatura su radio mínimo de curvatura que es de 10 veces el diámetro que viene a ser 6 centímetros más o menos en el cable coaxial también otra forma de garantizar esa impedancia en toda la red es ajustar muy bien los conectores esto es una parte fundamental para que la impedancia que se garantice en los puntos de conexiones ya sea de una instalación interna o externa inclusive es esta parte es fundamental que uno como técnico la tenga clara siempre hay que ajustar muy bien los conectores porque al ajustar muy bien los conectores vamos a estar garantizando la impedancia de la red de cable aquí está una fórmula de cómo se calcula la impedancia en un cable coaxial la impedancia en un cable coaxial va determinada por una constante pero adicional va calculado por el diámetro del conductor central perdón por el diámetro del blindaje como también del diámetro del conductor central quise mostrarles esta fórmula para que se pueda identificar que hay una relación directa entre el diámetro del blindaje con respecto al diámetro del conductor central ¿qué quiere decir esto? que para que la impedancia siga siendo 75 ohmios en un cable coaxial siempre tiene que haber una relación entre estos dos ejemplo si yo hago que este cable que este cable sea que este diámetro sea mayor sea más amplio tendré que garantizar también que el diámetro del conductor central sea más amplio para que la relación entre estos dos se siga se siga presentando si yo hago más amplio el diámetro del blindaje si lo hiciera más amplio y no hiciera más amplio el conductor central la impedancia ya no se distribuiría 75 ohmios es por esta razón que aquellos que hayan mirado un cable coaxial y puedan comparar un cable coaxial .500 con un cable RG6 verán que un cable coaxial .500 como su blindaje es más grueso su conductor central es más grueso para que esta ley matemática se siga cumpliendo o que si el conductor el blindaje es de un diámetro menor así mismo el conductor central sea menor de igual forma también hay algo que es una constante y eléctrica en la fórmula que se calcula los 75 ohmios esa constante va directamente relacionada con el material del que esté hecho el dieléctrico del cable coaxial es decir que dependiendo del material del dieléctrico que use el fabricante así mismo ese material va a tener una constante dieléctrica por esa razón también nosotros pedimos que se utilice el cable coaxial que nos da nuestro proveedor que es claro si nosotros utilizáramos o reutilizáramos un cable que ya tiene un cliente en su casa no sabemos si ese cable cumple con estas especificaciones técnicas con las que si cumple el cable que nos provee en este caso nuestro operador de cable de esta forma si yo reutilizo un cable que ya tiene un cliente puede ser que ese cable sea muy parecido pero así mismo puede ser que realmente no nos esté garantizando la impedancia de 75 ohmios en nuestro caso utilizamos foam o se utiliza foam como material dieléctrico como constante dieléctrica bueno y todo esto para que nos sirve nosotros como técnicos por ejemplo un cable que doblemos como se ve en la imagen va a generarnos un daño en la impedancia porque acá observamos que aquí puede ser que el cable esté normal y en este caso la distancia entre el conductor central que va por acá adentro con respecto al blindaje sigue siendo la misma de fábrica o sea que posiblemente aquí sí tendríamos 75 ohmios de impedancia pero acá obviamente se reújo ese diámetro del blindaje y al reducir el diámetro del blindaje quiere decir que también la impedancia varió lo que va a hacer que nuestra impedancia aquí en este punto sea diferente a los 75 ohmios y esto lo que hace finalmente es generar una resistencia K-alta para el paso de las señales en el cable coaxial se transmiten señales de alta frecuencia esas señales generalmente van acompañadas de una energía y una potencia esa energía y esa potencia van por el dieléctrico para entender esto un poco entonces aquí aquellos que tengan conocimiento algo de conocimiento de electrónica saben que esto que estamos observando acá es un condensador electrolítico y que la función de un condensador electrolítico es básicamente almacenar energía si uno mira la composición de un condensador internamente un condensador lo que hace es tener un dieléctrico y este dieléctrico es el que hace el almacenamiento de la energía finalmente es decir que esto hace como la función de una esponja absorbe el voltaje o absorbe los electrones y esto es lo que permite almacenar la energía en este caso en nuestro caso en el cable coaxial este que vendría a ser también nuestro dieléctrico es el que almacena la energía es decir que hace la función como si fuera un condensador nuestro cable o un cable coaxial es como si fuera realmente un condensador lineal ya que fijémonos que en un condensador electrolítico tenemos tanto dos conectores como lo son el conector de carga positiva y el conector de carga negativa y en medio de estos dos conectores está el dieléctrico en nuestro cable coaxial pasa lo mismo tenemos dos conectores un conector de carga positiva como lo sería el conductor central y un conector de carga negativa como lo sería el blindaje de esta forma de esta forma lo que está en medio que es el dieléctrico hace la función de el dieléctrico que sería el que almacena y permite almacenar y transmitir la energía en el cable coaxial esto también hace que los equipos funcionen con una mejor calidad ya que parte de esta energía hace también que los equipos eléctricos como el cable mueven y un decodificador tengan una excitación mayor en su punto de entrada de RF y hace que esto funcione de una mejor forma esta imagen que observamos acá nos permite ver también como si fuera una manguera por ejemplo si fuera una manguera y en este empaque yo debería garantizar para garantizar que todo el flujo de corriente de agua se transmita a través de mi sistema debería ser una buena conexión en este empaque de forma tal que no se escape el agua así mismo pasa en un cable coaxial que si yo dejo los conectores sin torquear voy a dejar un punto de fuga en mi señal donde se va a escapar la energía otra función de el dieléctrico es justamente atenuar señales que vengan de un medio externo del medio ambiente y señales que alcancen inclusive a pasar o a traspasar el blindaje de igual forma se van a ver también atenuadas gracias al dieléctrico es decir que es una función o es una función adicional que tiene el dieléctrico además también bueno el conductor central se van las frecuencias de retorno hacia cabecera y por el extremo del conductor central llegan todas las señales que vienen de cabecera esto es como lo mencionábamos anteriormente por la velocidad que manejan las señales entre mayor velocidad manejen las señales o sea entre mayor frecuencia más se van a estar yendo hacia los extremos del cable y del conductor central esto es porque al ir más rápido las señales o tienden a tener una fuerza centrífuga que se ejercen entre ellas y esta fuerza centrífuga entre mayor velocidad mayor fuerza tiene es decir que más tiende a expulsar las señales hacia afuera hasta el punto tal que ya el canal 135 por ejemplo en nuestra red es el que va ya por el extremo justamente del conductor central por ser el canal que tiene mayor frecuencia en nuestra red esto aclarado de otra forma es como lo miramos en la siguiente diapositiva donde por ejemplo si nos preguntáramos cuál canal es más rápido entre el canal 2 y el canal 135 entonces por ejemplo podríamos observar que el canal 2 tiene una frecuencia de 55 millones de hertz es decir 55 millones de ciclos por segundo a diferencia del canal 135 que tiene una frecuencia de 859 megahertz por segundo ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el canal más rápido de estos dos es el canal 135 por ejemplo es el más rápido para entender esto de una forma más sencilla del por qué es más rápido pongamos un ejemplo yo tengo a Pedro y Pedro y Pedro pongo a contar a Pedro una determinada cantidad de hojas y Pedro en un segundo logró contar 55 millones de hojas en un segundo es Pedro logró contar en un solo segundo 55 millones de hojas pero a Juan que también leí la misma tarea en un segundo logró contar 859 millones de hojas en un segundo con este ejemplo nos queda claro que quien es más rápido es el que tiene la frecuencia de 859 megahertz es la frecuencia que va más rápido por toda razón es la más alta de esta forma quiere decir que este canal es el que tiene una frecuencia más alta pero así mismo tiene su desventaja dentro de esto entonces cuál de los dos será el que se ve más agotado poniendo el mismo ejemplo si dentro de estos dos el que va más rápido es el canal 135 la frecuencia 859 megahertz quiere decir que este por ser el que más rápido va así mismo tiene un mayor desgaste en la distancia pues tiene su desventaja ya que por ser más rápido tiene una mayor pérdida de señal en la distancia por esa razón cuando miramos la tabla de especificaciones técnicas de un cable coaxial en la mayoría de los cables coaxiales podemos identificar que entre mayores la frecuencia de transmisión de la señal mayores su pérdida de decibeles en la distancia por ejemplo a una frecuencia de un megahertz la pérdida en 100 metros es de 1.25 de vez aproximadamente pero a 1000 megahertz la frecuencia ya es de 24 decibeles en 100 metros si ubicamos los canales de los que generalmente estamos hablando el canal 2 se acerca mucho a la frecuencia de 50 megahertz es decir que tiene una pérdida aproximada de 4.85 de vez y el canal 135 tiene una pérdida de 859 megahertz que tiene una pérdida aproximada es decir de 22 decibeles aproximadamente esto quiere decir que en un cable de 100 metros por ejemplo un cable con la capacidad de 100 metros si yo salgo en el canal 2 con 20 de vez y ese cable tiene una distancia de 100 metros vamos a observar que va a perder 4.85 de vez es decir que va a llegar el canal 2 en 15.15 decibeles y si el canal 135 me saliera con la misma potencia de señal 20 de vez quiere decir que en este extremo me va a llegar con una señal y una potencia de menos 2.83 decibeles es decir que ya tendría una pendiente negativa que no es muy recomendable en una señal de cable coaxial y mucho menos ya para entrar al predio de un cliente visto esto desde otro punto de vista por ejemplo entonces el canal 2 cuando encontramos este tipo de fallas en una red de cable donde por ejemplo nos dejen cortos los conductores centrales o no alcancen a hacer un buen contacto o esté cortado el cable coaxial por ejemplo el canal que se va a ver más afectado es el canal con frecuencias más bajas en nuestro ejemplo sería el canal 2 ya que por el impulso que lleva al llevar un impulso pequeño o una velocidad pequeña quiere decir que no va a alcanzar a hacer un buen contacto con el otro extremo del cable que se encuentre cortado por ejemplo a diferencia del canal 135 que si tiene una frecuencia alta por su mismo impulso que lleva por el más rápido va parte de la señal que transmite este canal va a alcanzar a pasar al cable que se encuentra cortado obviamente siempre cuando esta distancia no sea demasiado larga va a alcanzar a pasar al otro punto del cable coaxial así que por ejemplo cuando estamos haciendo mediciones con un medio de campo y aunque entremos que el canal 2 está más atenuado que el canal 135 podríamos decir que es por un problema de conectorización por ejemplo un conductor central corto o un cable partido por ejemplo puede generar este tipo de comportamiento en la red de igual forma si fuera un caso donde le cayó agua al conductor central veríamos que en este caso el canal que se ve más afectado es ahora a la inversa el canal 135 ya que el canal 135 como lo mencionábamos en anteriores diapositivas tiene una frecuencia más alta y al ir por una frecuencia más alta se va por el extremo del conductor central es decir que en caso de que tenga algún tipo de humedad del cable o de que se moje el canal que se va a ver más afectado es el canal 135 el 2 también va a tener una afectación pero no va a ser del mismo nivel de afectación del canal 135 quiere decir esto que por ejemplo las frecuencias bajas en este caso son las que toman ventaja porque por ir por el centro del conductor central se ven afectadas en una menor porción o en una menor proporción quiere decir que si hiciéramos una medición con un medidor de campo y encontráramos que se ve este tipo de comportamiento de la red donde el canal 2 tiene una mayor potencia y el canal 135 tiene una menor podríamos decir que es ya por un tema de sulfatación o de algún tema donde le haya entrado en algún punto de la red agua a algún elemento ya para terminar aquí podemos observar cuáles son las herramientas que se deben de utilizar cuando yo voy a conectorizar un cable coaxial las herramientas que debo utilizar en un proceso de conectorización de forma correcta en un cable coaxial son el corta frío para cortar el cable el pelacable para preparar el cable coaxial y dejarlo a las distancias correctas la poncho ahora para justamente hacer el ajuste del conector y por último la llave de torque que es la que me va a hacer el ajuste del conector con el punto donde lo vaya a conectar ya sea un splitter o un DC estas son las cuatro herramientas y en este orden se deben de utilizar para un buen proceso de conectorización ¿Qué significa? Aniestrando